Copazú 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 es una insinia de la región porque es lo que nos representa es totalmente muy amazónico muy orgánico, muy limpio una fruta que se da tan silvestre en cubo, en todo, muy deliciosa. comer así nomás, porque yo me lo como así nomás. Realmente es un cultivo que se siembra dentro del bosque, donde no hay necesidad de tumbar el bosque, es decir, es una planta que se adapta, se adapta dentro del bosque. Es un buen negocio para generar ingresos monetarios y segundo, es un reconocimiento al territorio. Y el composto se puede sacar muchas cosas. Yo creo que hoy en día para nosotros la podemos llamar la fruta del futuro. Yo hago parte de que tengo finca, tengo cultivo de Copuazú y para mí es muy importante aprender cada día cosas nuevas. La experiencia es súper importante, necesaria en este momento en el que la cadena de valor de Copuazú está tomando fuerza, necesitamos sentar bases en lo que se necesita para poder mantener el proceso y llegar, poder alcanzar mercados como lo estamos haciendo en este momento internacionales. Ha sido muy importante el apoyo científico del Instituto Sinchi porque surgen muchas dudas a la hora de trabajar con los diferentes frutales amazónicos. Se tiene en cuenta la calidad del producto, se tiene en cuenta de qué finca viene, de qué campesino o campesina viene, eso es muy importante dentro de todos esos procesos porque habla del equipo que hay entre nosotros los productores y productoras y el equipo, que es el equipo transformador y el consumidor, que es el que realmente va a generar todo este pago para ambos, tanto para los transformadores y nosotros los productores, esté contento y esté a gusto con el producto que se le va a entregar. Gracias por ver el video.